Es una charla sobre orden y organización como camino hacia un mejor estilo de vida, un estilo más simple y con menos estrés. Es una charla que ya realicé en otras locaciones, también de la inmobiliaria Raíces que tiene en San Bernardino, en Antos, ¿verdad? Y también en Ciudad del Este. ¿Cuál es la importancia de esto, por supuesto, para tener este ambiente familiar? Claro, el orden y la organización muchas veces es mal entendido como una cuestión puramente estética y en realidad el orden y la organización lo que traen es bienestar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque a través de ese proceso de simplificación de nuestra vida y un proceso de depuración y limpieza de los espacios, adquirimos una vida más centrada en lo que nos gusta, en lo que nos va a placer y no en tener que estar limpiando, ordenando y preocupándonos de cosas, de cosas, ¿verdad? Nos ocupamos más de nosotros mismos cuando no tenemos que ocuparnos de las cosas. ¿Y cuáles son los consejos de repente que se le puede dar ya a la señora o a las personas que hagan este trabajo? ¿Cómo se puede hacer para que sea armonioso? Sí, el orden y la organización son nociones que se pueden llevar a cualquier ámbito de la vida, no solamente al ámbito doméstico, sino al ámbito laboral, al ámbito profesional. O sea, el orden y la organización se pueden aplicar a todo en la vida. Vos podés aplicar desde tu placar hasta tu empresa o una fábrica. De hecho, las nociones de orden y organización, por ejemplo, fabriles, que son más cinco veces, nacen en la fábrica de Toyota en el Japón, como un proceso de mejora de ello, de sistematización. Y como consejo fundamental, siempre es importante eliminar todo lo que es el exceso en nuestra casa, que es el exceso, todas esas cosas que tenemos en nuestra casa y que no usamos. Y que son 20 guampas, 30 termos, tenemos por lo menos seis conservadoras y al final usamos una. Ropa que no usamos, que no nos queda, que no nos gusta, que nos regalaron y jamás nos vamos a poner. Todo eso que nosotros guardamos en nuestra casa, lo único que está haciendo es ocupar un lugar innecesario, dándonos trabajo porque tenemos que arreglar, tenemos que limpiar, tenemos que lavar. Y a la larga, lo único que nos produce es estrés y cansancio. Una casa o un lugar, cualquiera sea una oficina, sucios y con exceso, nos cansa. Entonces, para mí lo fundamental es eliminar ese exceso. Y después de eliminar ese exceso, se procede ya a un sistema de ordenamiento que depende de cada caso y de organización y fundamentalmente de limpieza, ¿verdad? Como siempre digo, un lugar desordenado no se puede limpiar. Un gustazo realmente para nosotros tener una actividad más dentro del condominio de la Trinidad. Hoy en una de nuestras casas modelo, que es la Toscana, que tenemos construida aquí en la Trinidad. Y estamos felices de poder recibir a la arquitecta Cintia Stey, que se ha venido para darnos más ideas de cómo utilizar mejor los espacios dentro de las casas. Ella es fundadora de Vive Simple Paraguay y realmente tiene muchísimos seguidores quienes están muy contentos y muy interesados de poder ver una charla de ella. Bueno, importante también esto para que los propios clientes puedan decidir de cómo amoblar sus viviendas, sus casas. Esto es muy positivo de realizar aquí, por lo menos. Sí, siempre complementando lo que venimos haciendo con nuestros emprendimientos. Si bien nosotros damos la base para que la gente pueda construir, para tener su vivienda y para poder vivir de manera luposa dentro del condominio cerrado, hoy en día le damos una alternativa más de conocimiento para que puedan acomodarse dentro de ellas. Y así, lógicamente, poder seguir con este tipo de actividades para darle más vivencia a nuestro condominio y poder seguir creciendo nosotros dentro de nuestra comunidad. Y quién mejor que ella, una gran profesional conocedora de esto, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Cintia ya es renombrada, como te dije, tiene bastantes seguidores en internet y yo creo que todos, no solamente mujeres, sino hombres también, hoy en día estamos buscando eso. Cintia ya es renombrada, como te dije, tiene bastantes seguidores en internet